Hay proyectos que son grandes y que tienen que estar. Hemos venido peleando, ya lo peleamos, no es algo nuevo, ya peleamos por el Boleto Metropolitano para la Ciudad de Libertad, hemos seguido hablando con compañeros, lo vamos a seguir peleando, creemos que la gente de Libertad necesita y merece el Boleto Metropolitano, que esto le traería beneficio, primero, a la cantidad inmensa de gente que todos los días se traslada hacia la capital departamental a trabajar o a estudiar. Y además se le trae un beneficio directo para los trabajadores, del transporte, ya que les implicaría, por la forma de cálculo del pago de haberes, les implicaría un aumento directo en sus ingresos. Entonces vamos a seguir peleando por el Boleto Metropolitano, vamos a seguir peleando por la inclusión de Libertad en la zona metropolitana para que esos beneficios lleguen a la ciudadanía, porque creo que es algo que va a afectar directamente el bolsillo de la familia. Fíjate que una familia no tenga un integrante de la familia que va a trabajar y otro que va a estudiar, tiene ya un costo enorme. En su bolsillo y ese costo estaría bajando muy próximo al 50%. Entonces tenemos que pelear para que eso suceda, tenemos que pelear para que el Boleto Metropolitano llegue a Libertad, tenemos que golpear las puertas del Gobierno Nacional, que es uno de los que está en omisión, y tendremos que volver a golpear las puertas del Gobierno Departamental, que es el otro actor importante que está en omisión con el Boleto Metropolitano para Libertad. El saneamiento para Ciudad del Plata, el otro día estuvimos hablando con Apesteguía, de la OPP, sobre este proyecto que sigue estando en carpeta la OPP, que se va a hacer, que lo vamos a seguir peleando, el tema que claro, es una obra enorme, imagínate poner saneamiento en toda Ciudad del Plata, donde las pendientes son extremadamente complejas, donde tendría que ser, nos explicaba Apesteguía, prácticamente todo el saneamiento con sistemas de bombeo, porque las caídas no dan, y hay que bombearlo, donde los riesgos ambientales son altísimos, porque la Napa Freática, que es la primer capa de agua potable que existe en el subsuelo, en algunas zonas está a menos de un metro, entonces con riesgos de contaminación altísimos, entonces es un proyecto muy costoso y muy complejo de realizar, nos explicaba Apesteguía que seguramente eso se vaya iniciando por etapas, en los centros más densamente poblados, y luego se vaya extendiendo la red de a poco, vamos a estar trabajando por eso, creo que otro tema central por el que hay que trabajar es por el mantenimiento de la red vial de nuestro departamento, tanto urbana como rural, creo que la gente no hay que explicarle mucho, solo hace falta caminar un poco por la ciudad de Libertad y ver cuál es la calidad de las calles, estamos muchísimo peor de lo que estábamos antes, es cierto que tal vez se hicieron las calles Rodó y Artigas, se vitaminizaron, se les puso una carpeta asfáltica y quedaron bien, pero mientras hicimos esas calles se destruyó todo el resto de la red vial de Libertad y no se hizo una campaña de mantenimiento, no se invirtió en eso y entonces si pasamos raya tenemos dos calles hechas a nuevo pero estamos muchísimo peor. Lo mismo pasa con las zonas rurales del departamento, lo mismo pasa con Cigua del Plata, lo mismo pasa con San José de Mayo, lo mismo pasa con el resto de la localidad de nuestro departamento. Bueno, en el momento de la discusión del presupuesto guincanal creo que tenemos que discutir que haya una inyección fuerte de dinero para el mantenimiento de la red vial de nuestro departamento. Esos tienen que ser los grandes proyectos que creo yo cualquier gobierno departamental, ya sea el del Frente Amplio, mucho mejor, pero si es del Partido Nacional, creo que vamos a estar peleando con el Partido Nacional, vamos a estar peleando con Fariero si le toca ser el Intendente para que estas obras se hagan. Hay que invertir fuertemente, muy fuertemente, porque no se ha hecho absolutamente nada en el turismo, en el departamento. Tenemos joyas en el departamento como lo es Quillú, como es Cufré, tenemos muchos otros lugares que están para explotar turísticamente, que tienen todas las condiciones, somos el departamento con costas del Río de la Plata que peor utiliza esas costas en términos de explotación turística. Hay que poner mucho dinero. Es una vergüenza que la Intendencia de San José no tenga una dirección de turismo donde se planifican las políticas de turismo del departamento, tenemos simplemente una asesoría de turismo, que es como decir, bueno, te pongo una persona ahí para que no me jodan, porque no le doy igual al turismo, pero en realidad la inversión es prácticamente nula y la inversión en infraestructura y también la inversión en la administración del turismo en el departamento. Ya te digo, no tener una dirección de turismo en un departamento que tiene las costas como las que tiene San José, me parece que es una cosa bastante disparata y que ya estamos a tiempo de corregir.